La civilizadora Durango, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. La subsecretaria Edna Elena Vega Rangel, responsable del programa de vivienda. El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra. El director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Fernando Cervantes Lózar. El coordinador nacional del programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno. La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. ¡Tomemos asiento, por favor! Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Durango, doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Señor presidente, es un honor, presidente, tenerlo en Durango, en varias visitas que ha hecho, y aquí en la capital ya la gente de esta zona lo quería ver, lo quería saludar, y en Durango tiene amigos, presidente, y todo un pueblo que lo quiere. ¡Felicidades, presidente! Saludo a todos su gabinete que siempre nos han ayudado y apoyado, sobre todo en los momentos más complejos de nuestro Estado. Quiero compartirle, presidente, que junto con su equipo, el lunes pasado, sobre todo de la Cancillería, logramos dar un anuncio histórico que le va a cambiar la vida a nuestro Estado, y es la inversión de una empresa china, una ensambladora que es el sueño de muchos, para que podamos tener trabajo, y trabajo bien pagado aquí en Durango. Es una inversión de 6.800 millones de pesos, que le cambiará el rumbo a toda nuestra gente, y lo estamos haciendo junto con usted, presidente. Usted lo ha dicho, amor con amor se paga, y su mandato presidencial quedará grabado en nuestros corazones por siempre. Usted, presidente, usted será recordado como el presidente del pueblo, y como el más grande transformación de la historia moderna en México. Un líder de reformas sociales más importantes, y el principal aliado de la gente pobre, de los pueblos indígenas y afromexicanos, un aliado de los sindicatos, de los ecologistas, de las y los trabajadores, de las mujeres, de las personas jubiladas, pensionadas, de las personas de la tercera edad, de las y los niños, y de la clase media. Pasará la historia como el gran transformador de México, y les pido a todos que le brindemos un fuerte aplauso a Andrés Manuel López Obrador. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias por ver el video! 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 arquitecta Pamela López Ruiz. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos. Estamos muy felices de estar aquí en Durango con ustedes, gracias al gobernador Esteban Villegas por recibirnos. Saludo también a las secretarias, secretarios y a mis compañeras y compañeros de gabinete, pero sobre todo a ustedes, al público que hoy nos acompaña. Ustedes son el motivo por el cual nos encontramos hoy aquí reunidos, por el que los programas de bienestar son un pilar del gobierno de la Cuarta Transformación. Sin duda, los programas de bienestar constituyen justicia, compromiso y participación ciudadana que le devuelven la dignidad al pueblo de México, desde los jóvenes que construyen el futuro y hasta los adultos mayores. En este gobierno no se queda nadie fuera y no se deja nadie atrás. Como resultado, más de 30 millones de personas son beneficiadas a lo largo del país con lo que por derecho les corresponde. Todo esto debido a un significativo cambio en la distribución de los recursos que ahora llegan a todas y todos ustedes de manera directa y sin intermediarios. Bajo esta línea directa de gobernar para el pueblo y con el pueblo, desde la Secretaría de Educación Pública, el programa La Escuela es Nuestra impulsa el esfuerzo conjunto en la toma de decisiones en las escuelas. A diferencia del resto de los programas, la Escuela es Nuestra no se trata de un apoyo individual, sino colectivo, ya que este presupuesto se otorga directamente a madres y padres de familia, quienes conforman un comité y toman la decisión de en qué ocupar sus recursos. Puede ser en la ampliación o el mejoramiento de sus instalaciones, puede ser en el horario extendido o el servicio de alimentación para sus hijas e hijos. Nunca en la historia se habían invertido tantos recursos en el mejoramiento de escuelas como en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nunca se habían entregado como se entregan ahora, de manera directa a las comunidades escolares. Hemos atendido ya a más de 132 mil escuelas públicas de educación básica de todo el país, de las 173 mil existentes. Eso significa el 76% de avance a nivel nacional. Particularmente en Durango, se han beneficiado 2 mil 786 escuelas de las 4 mil 643 existentes, representando el 60% de la atención en la entidad y una inversión en las escuelas de este bello estado de alrededor de 1.036 millones de pesos, de los cuales 81 millones de pesos se destinaron aquí en el municipio de Durango, en el cual contamos con una cobertura del 27%. Pero también quiero informarle, señor presidente, que este año tenemos una meta de incorporación al programa de todas las escuelas que aún no han sido beneficiadas con el programa de la Escuela Es Nuestra, para que reciban su mantenimiento. Y en este sentido, proyectamos atender a todas las escuelas públicas de educación básica del municipio de Durango y del estado de Durango. 1.800 escuelas adicionales que se beneficiarán con el programa. Por esta y muchas otras razones, es un honor servir en su gobierno, señor presidente, formar parte del relevo generacional de este movimiento que se fortalece en su humanismo y en su esencia, de que por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Procedemos con la intervención de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosaicela Rodríguez Velásquez. Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo con respeto al gobernador Esteban Villegas y a todos los integrantes del Presidium, mis compañeros y compañeras del gobierno federal. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por su hospitalidad. Gracias, Durango. Nos da mucho gusto estar aquí para hablar de la buena coordinación con el gobierno estatal de Durango, el cual tiene muy buenos resultados en materia de seguridad. y esta coordinación nos lleva hoy a recibir el Centro Peritenciario de Durango. Se trata de un espacio transferido por el gobierno de Esteban Villegas al gobierno de México. El presidente nos instruyó a coordinarnos con el gobierno del Estado para concretar el proceso legal de transferencia de estas instalaciones que nunca fueron usadas. Me alegra poder decir que después de varios meses de trámites legales, hoy nos encontramos en la fase final para sumar este centro a los 14 penales del gobierno federal. Agradecemos al gobierno de Durango la donación y la gestión, ya que para hacer posible esta transferencia, debió presentarse ante el Congreso de Durango un decreto, el cual fue aprobado y publicado en noviembre pasado en el periódico oficial de la entidad, gracias al Congreso también. Así, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social federal, encabezado por Azael Ruiz, ha realizado reuniones, presidente y visitas de verificación en distintos momentos de este centro, el cual será el tercero a cargo de la federación en la entidad. Se integraron equipos de trabajo y se realizaron la revisión y validación de bienes existentes. El centro tiene una capacidad instalada para brindar atención a mil novecientas personas. Actualmente, en los 14 centros federales, existe una población superior a los 20 mil personas. Aunque ninguno de estos espacios federales registra sobrepoblación, contar con un centro adicional nos permitirá seguir atendiendo las solicitudes de todos los estados para apoyar en la gobernabilidad de los estados. Y decir que, presidente, que ya sumamos 12 mil 330 traslados en su administración a solicitud de los estados. También decir que, subrayar que de esta manera contribuimos a la gobernabilidad de todo el país, en la consolidación de un sistema mejor, siempre con respeto pleno a los derechos humanos de las personas internas. Muchas gracias hoy a Durango. Muchas gracias que nos permiten trabajar con ustedes. Muchas gracias. Solicitamos la palabra al director general de la Comisión Nacional del Agua, Ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo. Por su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de todos los mexicanos. Saludo muy respetuoso al gobernador Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Quiero hacer, quiero saludar especialmente a la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez por el trabajo digno, honrado, respetuoso en la delegación que está trabajando con la delegación de Estados Unidos. Muy buen trabajo, secretaria, en la representación de México. Secretarias, secretarios del gobierno federal, compañeros del estado de Durango. Actualmente, los habitantes de la ciudad de Durango reciben agua de fuentes subterráneas, las cuales contienen niveles de flúor y arsénico por arriba de la norma, lo que causa importantes afectaciones a la salud de las familias. Para erradicar este problema de manera definitiva, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador del estado de Durango, firmaremos hoy un acuerdo de colaboración mediante el cual se establecen los lineamientos, actividades y recursos necesarios entre los dos órdenes de gobierno para construir la planta potabilizadora Durango. Con la calidad necesaria y se construirá en el menor tiempo posible, atendiendo inmediatamente las necesidades de agua potable de la población. Esta planta recibirá las aguas almacenadas de la presa Guadalupe Victoria, que es de buena calidad, por lo que sólo requerirá de un proceso de tratamiento convencional, potabilización convencional, y tendrá una capacidad hasta 1.100 litros por segundo en beneficio de 600 mil habitantes de la ciudad de Durango. Además de la planta, que contará con dos módulos de 550 litros por segundo cada uno, las obras incluyen una obra de toma en la presa Guadalupe Victoria, una planta de bombeo, un acueducto de 10.4 kilómetros de líneas a presión y se concluirán las líneas de gravedad. El costo estimado de todo el proyecto es de 1.150 millones de pesos. El gobierno, los técnicos del Estado de Durango, ya cuenta con la ingeniería básica de la planta que fue elaborada por la Comisión de Aguas del Estado de Durango, así como los proyectos de la obra de toma, planta de bombeo y línea de conducción, los cuales están coordinadamente, dando los toques finales o los lineamientos finales para ser construido. Nuestro objetivo es iniciar la construcción de las obras durante la primera quincena de marzo y concluirlas en seis meses para dar solución lo más pronto posible a un problema añejo de salud pública. El gobierno de México y la Comisión Nacional del Agua, coordinadamente, trabajando con el gobierno del Estado de Durango, trabajamos todos los días para remediar los problemas de agua, drenaje y saneamiento del Estado. Este es nuestro compromiso y lo seguiremos cumpliendo y todo en favor de la salud de los habitantes de la ciudad de Durango. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Procedemos con la firma del acuerdo para la construcción de la planta potabilizadora Durango. Firman el gobernador constitucional del Estado de Durango, doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, el director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Germán Martínez Santoyo. Solicitamos de manera respetuosa al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmar como testigo de honor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¡Presidente! 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 Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Durango, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por sus muestras de apoyo y de solidaridad. Ya saben que amor con amor se paga. Vengo a Durango a decirles que vamos a continuar apoyando en todos los programas de bienestar y en otras obras que benefician a la mayoría del pueblo de Durango. Tenemos ya bastante avanzado todo el programa de bienestar que se está protegiendo, blindando en pocos días, el 5 de febrero, un aniversario más de la Constitución de 1917. voy a enviar un paquete de iniciativas, de reformas a la Constitución para garantizar los derechos sociales, para hacer realidad la justicia social. aquí en Durango se va a seguir, repito, apoyando a los jóvenes. Aquí tenemos en el Estado 11.761 jóvenes, mujeres, hombres, 11.761 en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya saben cuál es el propósito, que ningún joven se quede sin la oportunidad del estudio y del trabajo. Que si hay un joven que no tiene trabajo, se le contrata para que trabaje como aprendiz y se le otorga un salario mínimo durante un año y está formándose en tiendas, en talleres, en empresas, en el campo, en actividades productivas, para que ese joven no sea enganchado por la delincuencia. Tenemos que seguir con este plan de seguir atendiendo de manera preferente a los jóvenes. Me siento muy orgulloso de este programa para que tengan una idea. En cinco gobiernos anteriores, 30 años, se destinaron a los jóvenes de México 7 mil millones de pesos. En cinco años que llevamos nosotros, solo en este programa, son 108 mil millones de pesos. Y de una vez, adelanto que este es un programa el programa que voy a proponer se eleve a rango constitucional. También, aquí en Durango, se otorgan 8 mil 570 becas a estudiantes de nivel superior, los que están estudiando en las universidades, en los tecnológicos. Va a continuar este programa. También, ya es un derecho para que todos los estudiantes de familias humildes puedan terminar sus estudios, sus carreras. les doy otra buena noticia. Va a aumentar el número de becas este año para estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. ¡Aplausos! 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 ¡Bien, ya! ¡Aplausos! 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 Actualmente, se otorgan para el nivel básico en Durango, 87 mil 72 becas. becas, se van a aumentar a 17.744, de modo que van a recibir becas 104.000 estudiantes de Durango, de nivel básico. También decirles que vamos a seguir apoyando a las universidades públicas. Aquí son cuatro, Guencamé, Tepehuanes, Tlalhualilo y Nuevo Ideal. Como lo mencionó la compañera Pamela, el programa de La Escuela es Nuestra, significa que las sociedades de madres, de padres de familia de cada escuela reciben un presupuesto para el mantenimiento de las aulas, de las instalaciones educativas. Aquí en todo Durango son 4.653 escuelas de nivel básico y han recibido este apoyo 2.777, 60 por ciento, vamos a llegar al 100 por ciento este año. Así es, 1.800 nuevas. También aquí hay en Durango 169.535 adultos mayores, veteranos, como el que está hablando. Todos tienen su pensión. Y ya a partir del nuevo año aumentó 25 por ciento, ya son 6.000 pesos bimestrales. También, ya está en la Constitución, llegue quien llegue a la Presidencia, esto es un derecho que no se lo van a quitar. Lo mismo la pensión para personas con discapacidad, son 14.767. Comenzamos desde el 2019 entregando esta pensión hasta 29 años, pero ya a partir de este año es para todas las edades, universal. ¿Qué pasaba? Que se apoyaba al discapacitado hasta los 29 años, pero de 29 a 64 no recibían nada y todavía no se ha llevado a la práctica este apoyo y entraba la pensión adultos mayores a partir de los 65, pero de 29 a 64 el discapacitado no era atendido, no era apoyado. Ahora va a ser universal, va a ser para todos. Vamos a seguir apoyando a Madres Solteras con becas para sus niñas, sus niños. Aquí son 7.600 becas para hijas, hijos de Madres Solteras. Entonces, va a continuar este apoyo. Vamos a seguir apoyando a los campesinos, a los productores. Lo que era el Procampo ahora es producción para el bienestar. Y le hemos aumentado y está garantizado. Son 38.183 campesinos que están recibiendo este apoyo. También ya tomamos la decisión de que se va a entregar a todos los productores de Durango y a todos los productores pequeños, medianos del país, de manera gratuita, el fertilizante. Aquí van a recibir este año 40.200 campesinos su fertilizante para producir la tierra, porque lo que queremos es que coman los que nos dan de comer. Por eso va a continuar el precio de garantía. Maíz, en frijol, trigo, harinero y leche. Se van a mantener precios de garantía para evitar el coyotaje. Los intermediarios, para no decirlo tan feo. Vamos también... No, eso no. Ya vamos a hablar de una vez sobre ese tema. Bueno, miren, yo soy maderista, como lo fue en su momento Francisco Villa, maderista. ¿Y cuál era el lema de Francisco I. Madero? Sufraje efectivo, no reelección. Además, les adelanto, estoy contento, se los digo de corazón, de manera sincera, porque está asegurado el futuro de la transformación. Me voy a jubilar, me voy, pero quien se va a quedar es igual y posiblemente mejor que el que les está hablando. Por eso no hay nada que temer. La transformación va hacia adelante. Este pueblo ha dicho basta a la corrupción. Basta a la corrupción. Basta al clasismo. Basta al racismo. Basta a la oligarquía. Basta al clasismo. Que viva la justicia. Que viva la libertad. Que viva la democracia. Que viva la soberanía. Eso es. ¿Ya está claro? Pero además, no me voy con mi conciencia tranquila. y otro elemento también que es muy importante. Tengo en la filosofía de mi vida el que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Por eso, vamos hacia adelante. Todos los apoyos se van a seguir entregando a través de las sucursales del Banco del Bienestar. Ya terminamos 2.750 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Es el banco que tiene más sucursales en todo México. El número 1, el Banco del Bienestar. Aquí en Durango son 43 sucursales del Banco del Bienestar para que lo que reciban lo obtengan ustedes mismos de manera directa, sin intermediarios. Nada de que yo soy dirigente del movimiento División del Norte o dirigente del movimiento Francisco Zarco y dame a mí el apoyo, yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, ya eso ya pasó a la historia. Porque así no llega o no llega completo, llega con piquete de ojo, con moche y queremos que le llegue completo todo lo que por derecho les corresponde. es nada más una tarjeta, se va al banco y ahí sacan lo que les corresponde. Sin comisiones de ningún tipo, a nadie, ni a particulares, ni al gobierno. Se pudieron tener estos bancos, fue un gran avance. Esa es la tarjeta. A ver, préstamela. Y algunos ya la tienen. Es esta. Para adultos mayores, becarios, campesinos, todos los que reciben apoyo, ya este año que pasó, se dispersaron 500 mil millones de pesos en las sucursales del Banco del Bienestar. Y este año del 2024 va a llegar cerca de los 800 mil millones de pesos a las familias, de manera directa, que tenga su credencial. Vamos también a seguir con los programas de mejoramiento de vivienda. Vamos también a seguir con el programa Sembrando Vida. ¿Sí saben de ese programa, verdad? Porque Durango fue de los primeros estados en el norte, el primero en entrar con el programa Sembrando Vida, porque básicamente se estaba aplicando en el sur sureste. Y ahora ya se benefician 20 mil 744 sembradores que reciben un jornal para cultivar sus tierras de árboles frutales y maderables. Este programa también continúa porque es de los que voy a elevar a rango constitucional. Antes de irme. Quiero también comentarle a maestras, a maestros de Durango dos cosas. Primero, que ya quedó establecido, pero lo voy a dejar en la Constitución. Vamos a fijar un salario mínimo para los trabajadores de la educación. Sobre todo, maestras, maestros que trabajan de tiempo completo. Un salario mínimo de ahí para arriba. Actualmente, ese salario mínimo es de 16 mil 200 pesos mensuales. Y va a ir aumentando. También para los maestros, decirles que vamos a seguir basificando a los maestros y de manera especial a los maestros de telesecundaria. Se van a federalizar, porque nada más estaban pendientes a los maestros de telesecundaria, fíjense, de Durango, de San Luis y de Tabasco. Ya. Vamos a dejar eso resuelto. Vamos también a seguir apoyando todo lo relacionado con la salud. Miren, es un desafío. Dije que cuando terminara íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y se burlaron de mí, se rieron mis adversarios. No va a ser como el de Dinamarca. Antes de que yo termine, va a ser el sistema de salud más importante y de más calidad en el mundo para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Ya estamos trabajando para que no falten los médicos y los especialistas y las medicinas y se hagan estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita para el pueblo. Y estamos también pacificando a los trabajadores de la salud. Es un compromiso que hice y antes de terminar van a quedar todos pacificados. Y vamos a rescatar al Issste también. Que ya saben en qué condiciones lo dejaron. Estamos en eso. Fíjense que desde hace año y medio tenemos un grupo que estamos trabajando para recuperar el Issste y lo encabeza Rosa Isela Rodríguez. ¿Y por qué si Rosa Isela Rodríguez es la secretaria de Seguridad y de Protección Ciudadana? Ya se pueden imaginar por qué. Porque estaba el Issste infectado de corrupción. Lo hicieron pedacitos, privatizaron todo, ambulancias, laboratorios, hasta las camillas las entregaron a particulares. Y ahora se está regresando el Issste a que sea una institución pública para darle buen servicio médico a los maestros y a los trabajadores al servicio del Estado. Y les comento también que estoy aquí en Durango porque el INSS viene a estar. No me vayan a chiflar ahora, porque ya saben que no soy muy respetuoso, pero no me dejo. No me vayan a chiflar. Porque siempre ejerzo mi derecho de réplica. A veces se enojan conmigo unos periodistas. Ahora una periodista que sale de un programa de televisión dice debido a las circunstancias tengo que dejar este programa de televisión. y da la idea o da a entender de que fue víctima de una censura. No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora. Conozco al dueño del milenio, Francisco González, es un hombre serio, mi amigo, puedo decir. Pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista. Es como si le hablo a Azcárraga para que censure a... ¿Cómo se llama? ¿Joaquín López Dóriga? O le hablo a Olegario Vázquez para que censure a Ciro. Me la pasaría yo hablándole a muchísimos, ¿no? No, aquí hay libertad completa. No somos iguales. Los anteriores censuraban, pero no solo, censuraban, sino que llevaban a que el periodista de México, como sucedió con Gutiérrez Vivó, pidiera asilo en Estados Unidos. Esto aquí no sucede, aquí hay libertad plena. ¿Y por qué no necesitamos del autoritarismo, de la censura? Porque tenemos principios, porque tenemos ideales, porque tenemos autoridad moral y autoridad política. Además, ¿quién es nuestro amo? El pueblo. ¿Para quién trabajamos? El pueblo. ¿Quién nos defiende? El pueblo. ¿No se oye? El pueblo. Muchas veces. ¡Para quién trabajamos! ¡Eso es! Ese es el secreto, es lo que no han entendido los conservadores. Porque antes, para ellos, el pueblo no existía. La política era asunto nada más de los de arriba, de los políticos. Ahora no, ahora es el pueblo el que manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Porque hay una auténtica democracia. ¿Por qué necesitaban? Destinar el dinero del presupuesto para pagar muchísima publicidad en periódicos, en radio, en televisión. ¿Por qué? Porque había una gran corrupción y como se robaban el dinero, pues necesitaban que hubieran esas tapaderas. Nosotros no necesitamos halagos, no necesitamos que nos quemen incienso, no queremos que nos hagan la barba, no. Nosotros trabajamos por el pueblo y ¿saben qué? Ahorramos mucho, porque si no hay corrupción y no se derrocha el dinero en publicidad, ¿qué pasa? Pues tenemos presupuesto. ¿Para qué? Para ayudar a la gente. Y así la gente que es muy buena porque es falso de que el pueblo sea malagradecido. No, el pueblo es muy amoroso, muy fraterno, muy cariñoso. Pero ya me desvíen. Amales, decía yo que no me vayan a chiflar. Al contrario, quiero un aplauso. Pero para mí, y les voy a decir también por qué, no va a ser así. Voy a afundarlo, argumentarlo. Quiero un aplauso para el gobernador de Durango. ¡Un aplauso fuerte! ¿Saben por qué? Porque hemos trabajado juntos y nos ha respetado, no como otros. Pero lo más importante, no es sólo una relación personal, no sólo es una relación institucional. Es que me consta que se preocupa por la necesidad de la gente. Les voy a poner un ejemplo. No me importa, ya les dije. No me importa que no les guste. No soy monedita de oro. Miren, estamos ayudando bastante a Durango. Lo que se está haciendo en la laguna, con agua saludable para la laguna, es importantísimo. Porque se estaba, todavía se está consumiendo agua tratada, porque se tiene arsénico en el subsuelo. En los pozos de agua se extrae arsénico. Y eso es muy dañino, es muy grave para la salud. Enfermedades mucho, mucho, muy graves. Y decidimos, por eso, llevar agua de la presa Lázaro Cárdenas y la presa Francisco Zarco, para no estar sobreexplotando los mantos acuíferos. Porque entre más se perfora, con más profundidad se perfora, más arsénico. Entonces, ya ese problema lo vamos a dejar resuelto. Va a beneficiar a municipios de la laguna de Durango y de Coahuila. Pero eso ya está. Es una inversión de alrededor de 14 mil millones de pesos. Porque es una planta de tratamiento y también un acueducto para nueve municipios de la laguna. Pero Esteban me planteaba y me decía, hace falta la planta de Durango, la potabilizadora de Durango, por el flujo que es otra sustancia que afecta la dentadura. Y me estuvo él planteando, y siempre aquí, porque todo lo que tiene que ver con la salud, como todo lo que tiene que ver con lo humano, no nos puede ser ajenos. No puede ser que si uno puede resolver un problema de salud, no pueda enfrentarlo o voltear a ver para otro lado. Y en mi caso se nos hizo tarde, antes de terminar vamos a ver lo de la potabilizadora. Y hoy vengo a decirles que ya tenemos 1.200 millones de pesos para la potabilizadora de Durango. Y con agua, la Comisión del Agua se va a hacer cargo. Y en ocho meses la vamos a terminar, porque antes de que yo concluya mi mandato, la voy a inaugurar. ¿Le van a aplaudir a Esteban, sí o no? A ver, un aplauso fuerte. Bueno, ya hablé bastante, ¿verdad? Decirles que vamos a continuar. Voy a regresar a Durango. Bueno, tengo ya este compromiso. Regreso a la inauguración de la potabilizadora. Aquí está con nosotros Juan Pablo de Botón, que es subsecretario de Hacienda. ¿Ese joven? Dicen algunos que tienen recursos, es que no puedo dar a conocer mis bienes porque no me vayan a hacer algo. El que nada debe, nada teme. Este joven yo voy a decir lo que representa. ¿Saben cuánto es el presupuesto nacional este año? Nueve billones. ¿Y saben quién maneja ese presupuesto? Ese joven. Dinero que es del pueblo. Porque el presupuesto no es de los funcionarios, no es de nosotros, no es del gobierno. El presupuesto es dinero de todo el pueblo. Pero ya tiene instrucción para destinar los 1.200 millones de pesos a la potabilizadora de Durango. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto, mucho gusto. Aquí iniciamos la lucha. Conozco los 39 municipios de Durango y los he visitado más de una vez. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México, los más de 2.400, casi 2.500 municipios municipios de México. Porque nos llevó muchos años esta lucha. Pensaban nuestros adversarios de que nos íbamos a rendir de un fraude y otro fraude y otro fraude. Dice, ya, ya, ya. Les vamos a quitar a estos hasta el derecho a la esperanza. se fueron al carajo. ¿Quién nos enseñó a ser perseverantes el mejor presidente que ha tenido la historia de México, Benito Juárez? Ni en los peores momentos se rindió. Nunca perdió la fe en la causa que defendía. Y así restauró nuestra República. Por eso vamos hacia adelante Durango. Me dio mucho gusto estar, repito, aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!